Hola queridos amigos, en el día de hoy vamos a trasplantar este arbolote de naranja. Y hoy lo que vamos a necesitar es una maceta suficientemente grande para este árbol, ya que ven que sus raíces son muy grandes. Lo siguiente que vamos a hacer después que hablamos los orificios es poner un poco de hoja seca, de grasos de madera o un pedazo de cartón, simplemente esto es para que el agua filtre y no el agua filtre y no se nos salga la tierra siempre cada vez que estemos regando por los orificios. Ya con nuestra maceta y nuestra ramita o cartón o hoja, pasamos a echar nuestra tierra abonada con humus de lombriz o composta orgánica. Aquí vamos midiendo a ver si el árbol es suficientemente la tierra que tenemos para ver si el árbol caja bien o si tenemos que sacar tierra o echarle más. Pero aquí como ven, el árbol tiene raíces muy grandes, así que vamos a tener que optar por cortarle raíces. No se preocupen, el árbol no va a sufrir por eso, porque él tiene bastantes raíces como pueden ver. Así que acomodamos para que él tenga un nuevo hogar, porque este árbol iba para la basura. Así que si ves mi otro vídeo, te vas a dar cuenta que este árbol lo rescaté porque iba para la basura. Y como puedes ver aquí, ya encajó perfectamente nuestro árbol. Así que ahora pasamos al siguiente paso, que es empezar a abonarle un poco más de tierra ahora, en su parte de arriba, porque ya la parte de abajo. Bueno, le remojo las raíces para que estén húmedas y ya tengan humedad antes de ponerle la tierra. Ahora, gentilmente, le voy añadiendo tierra para que se vaya entrando por dentro de sus raíces. Esto es como si fuera un bonsai, que uno le hace así y le va entrando la tierra por las raíces. Créanme que esto relaja mucho, esto es magnífico, esto no tiene decisión, esto es lo que uno siente cuando uno está trasplantando o plantando algún árbol o viendo algo germinal. Es algo muy relajante, algo que te despega, te saca del diario vivir. Así que, amigos, yo les recomiendo que traten siempre de plantar algo. Traten siempre de ocupar su mente porque hay bastantes problemas que ya tenemos todos para seguir dándole mente y eso. Así que una manera muy buena de cómo despejarse es poniéndose a tratar una planta o algo. Bueno, y como puedes ver, ya que rápido hemos ido haciendo todo en menos de 4 o 5 minutos. Ahora pasamos, ya que ya te ves que cubrimos aquí, aquí les muestro, debe dejar al menos una pulgada de espacio. Esto es para que cuando riegues el agua no se te salga, aunque sea una pulgada de espacio. Y ahora vamos a ponerle el mulch, yo le llamo mulch, es lo que va a cubrir la tierra para que la tierra no esté siempre reseca, siempre se mantenga húmeda ahí. Esto ayuda mucho. Miren qué preciosura mi arbolito. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, escríbanme debajo a ver qué piensan ustedes sobre mi arbolito, sobre este tampante. La verdad es que yo estoy muy emocionado por verlo ya comenzar a echar hojas. No tiene ni una porque toda se la quité. Porque en el trasplante sufren mucho, entonces pierden hojas. Entonces para que no pierda nutrientes tratando de germinar hojas, mejor que la traten gaisers. Bueno mis queridos amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mi video. Y si te ha gustado, te voy a pedir por favor que lo compartas y que le des un like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y recuerda que si le das like, YouTube recomienda más mi video. Así que muchas gracias por verme. Esto es Dominicana Verde y yo soy El Chico Granjero.